hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal proyectos y soluciones en audio profesional y pues el día de hoy te voy a enseñar siete parámetros que debes de saber o medir si te gusta fabricar tus propias cajas acústicas y partamos de saber que muchas veces que intentamos adquirir altavoces de las marcas más prestigiadas estos se nos salen del presupuesto es por eso que optamos por fabricar nuestros propios altavoces y que si bien los parámetros que vamos a aprender el día de hoy no harán que haya punto de comparación con altavoces de varios miles de dólares si nos ayudarán a optimizar nuestros diseños así como sacar el mejor y mayor rendimiento y para realizar nuestras mediciones vamos a utilizar algunos instrumentos y dispositivos que están perfectamente al alcance de todos y estos son una interfaz de audio de por lo menos dos canales y un micrófono de medición previamente calibrado y bien amigos pues dicho lo anterior comenzamos número 1 señal de prueba es de vital importancia tener claro con qué señal de prueba vamos a excitar nuestro altavoz o sistema de altavoces ya que cada una tiene cualidades que las hacen únicas e irrepetibles me estoy refiriendo explícitamente a lo que es el ruido blanco rosa marrón música o barrido frecuencial siendo por supuesto los más comunes el ruido rosa y el barrido frecuencial a un kilohertz número 2 entorno acústico lo más ideal sería realizar nuestras mediciones en una cámara anecoica es decir libre de reflexiones sin embargo esto a veces puede resultar un poco costoso y se nos puede salir del presupuesto por lo tanto podemos optar por realizar nuestras mediciones en un campo abierto donde nos puede arrojar buenos resultados y satisfactorios número 3 arco de cobertura este es uno de los parámetros más importantes en el diseño de arreglos de altavoces ya que nos ayuda a determinar el grado de solapado para arreglos de fuente lineal o el ángulo de apertura para arreglos de fuente puntual y consiste en realizar una medición del nivel de presión sonora en el eje del altavoz así como en dos puntos simétricos fuera de éste por lo tanto el arco de cobertura está definido por los dos puntos simétricos fuera del eje donde el nivel ha caído 6 decibeles y haremos de hacerlo tanto para el eje horizontal como el vertical número 4 orden de filtros si estás fabricando un altavoz de medios agudos es importante saber que hay que dividir la señal que va hacia el altavoz de medios y hacia el driver de agudos lo cual se hace mediante un divisor frecuencial de tipo pasivo más comúnmente conocido como crossover electrónico por lo tanto la topología y orden de los filtros determinará si en el entorno acústico tendremos un crossover de tipo unitario solapado o espaciado número 5 polaridad del divisor frecuencial es de vital importancia conectar las terminales adecuadas a cada vía ya que a lo que aspiramos es a tener una respuesta plana sobre todo el rango sin embargo si cometemos el error de invertir una de las terminales provocará un desfase de 180 grados y por lo tanto una catástrofe en la respuesta desafortunadamente alguien que no tenga los conocimientos previos inmediatamente correrá hacia el ecualizador a subir el fader hasta su máxima amplitud y lo único que logrará es desperdiciar energía ya que no es un problema de amplitud sino un problema de fase o de tiempo número 6 respuesta en frecuencia este concepto se refiere meramente a los límites operacionales de nuestro altavoz así como a la variación de nivel siendo estos límites los puntos donde el nivel ha caído 6 decibeles por lo tanto para la respuesta que tenemos en pantalla estamos hablando de un altavoz que cubre aproximadamente desde los 50 hertz a los 18 kilohertz y por supuesto también aspiramos a tener una variación máxima de nivel de más menos 3 o 6 decibeles número 7 nivel de presión sonora un watt un metro que consiste en excitar nuestro altavoz con un watt de potencia eléctrica y colocar nuestro micrófono de medición a un metro de distancia posteriormente este será nuestro valor de referencia para saber qué nivel de presión sonora alcanzará nuestro altavoz ante determinado nivel de potencia eléctrica bien amigos así terminamos este pequeño vídeo esperando como siempre que sea de su total agrado y utilidad no se olviden compartirlo así como dejarme sus comentarios ya que eso me ayuda bastante a mejorar hasta la próxima gracias